Montevideo. Guión la Fiscalía de Uruguay solicitó prisión preventiva por 180 días para un hombre acusado de feminicidio en Montevideo. ¿Qué es la Fiscalía de Uruguay? ¿Qué es la Fiscalía de Uruguay? La Fiscalía de Uruguay solicitó prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial. La pena oscila entre 15 y 30 años de prisión. Guión con información DF.